INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Gracias a un trabajo de investigación realizado por el INTA San Pedro ahora es posible reconocer genéticamente las variedades de durazno Para hablar sobre este tema estamos en contacto con Gerardo Sánchez especialista en biotecnología del INTA San Pedro Gerardo, ¿cómo fueron los inicios de la investigación? Bueno, esta investigación empezó en el año 2014 donde tuvimos un poco esta idea de tratar de genotipar las variedades es decir, poder determinar sus características genéticas y bueno, en aquel momento había unas tecnologías que estaban tomando bastante ímpetu por los abratamientos sobre todo el costo de las tecnologías de secuenciación y bueno, ahí fue donde decidimos bueno, empezamos a buscar financiación para hacer lo que hoy estamos analizando Bueno, ¿y qué es lo que están analizando justamente? Bueno, lo que hicimos fue una secuenciación de una porción del genoma de 191 variedades de durazneros lo que nos permite ver un poco las diferencias y similitudes que existen entre estas variedades que para nosotros tienen varias aplicaciones la aplicación más práctica es poder hacer una certificación varietal es decir, cualquiera que quiera certificar su producto ya sea porque obtuvo una variedad o un vivero porque adquirió los permisos correspondientes de una variedad puede certificar el origen de esa variedad y para nosotros internamente nos sirve para emprender la mejora basada en genómica esto sería poder de alguna forma predecir el comportamiento tendrán los durazneros o unas poblaciones de durazneros que generemos dentro de nuestro programa de acuerdo a su perfil genético Gerardo, vos decías 291 variedades esas son las que ya están identificadas bueno, las variedades justamente Sí en ese grupo de 191 durazneros la gran mayoría son variedades comerciales variedades comerciales en el sentido que fueron mejoradas por algún programa extranjero la gran mayoría son provenientes de Estados Unidos también algunas variedades que mejoraron en programas italianos y tenemos unos, alrededor de unos 30 materiales propios que generamos acá en San Pedro no todas esas variedades son de uso comercial porque en esa colección está representada una gran cantidad de durazneros pero sí que la mayoría de los que son comercializados en Argentina están dentro de ese set de 191 variedades Ahora, a raíz de esta investigación ¿qué vínculos encontraron entre las diferentes variedades? Bueno, en este set incluimos algunos, dos individuos unos pocos individuos de un porte injerto que se usa en la zona que son los cuaresmillos Nuestra intención original era poder tener el perfil genético de estos individuos para una futura inscripción en el INASE como porte injerto pero a partir de esta investigación lo que vimos fue que estos individuos mostraron una relación genética bastante estrecha con unas variedades, lo que se conoce como etno variedades es decir, variedades desarrolladas por pueblos originarios o nativos de América lo que estaría un poco en concordancia con una hipótesis de que estos cuaresmillos que crecen de forma silvestre en zonas serranas de nuestro país que van desde Salta, Jujuy hasta el norte de Córdoba tendrían un origen común y a su vez este grupo de variedades muestra cierta similitud con variedades ancestrales europeas lo que nos estaría un poco dando el indicio de que esta hipótesis de que los cuaresmillos fueron traídos por colonizadores en época de la colonia cuadra un poco con lo que vimos nosotros genéticamente Bueno, y por último, Gerardo, ¿cómo sigue esta investigación? Bueno, por un lado tenemos intención de hacer una recolección de estos materiales silvestres en diferentes provincias de nuestro país en Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba incluir también variedades que fueron desarrolladas de forma tradicional por nativos de nuestro país y utilizar todo esto para la mejora intentar un poco como te decía antes hacer una selección genómica que es la predicción de las características que desarrollarán los durazneros de forma temprana y a través del perfil genético que tengan Muy bien Bueno, Gerardo, muchas gracias por la información Bueno, muchas gracias por llamar y permitirme contar un poco el trabajo que estamos haciendo Conversábamos con Gerardo Sánchez especialista en biotecnología del INTA San Pedro INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video